Esta semana en Cuadriga, Afganistán, ¿fue todo en vano? Muerte a los Estados Unidos y larga vida al Islam. Esta semana Afganistán se ha visto estremecida por disturbios que han costado muchas vidas. La violencia estalló a raíz de la quema, al parecer, por descuido de ejemplares del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, en la base aérea de Bagram. Las disculpas no han servido para evitar la sangrienta venganza y entre las bajas se cuentan dos asesores militares, víctimas el sábado de un tiroteo en el Ministerio del Interior en Kabul. La OTAN condena la violencia, pero afirma que su compromiso con la paz y la estabilidad en Afganistán sigue inalterado. Hoy conduce el programa Úrsula Moreno. Bienvenidos a Cuadriga y gracias por acompañarnos una semana más. Afganistán, ¿una guerra para nada? Se preguntan muchos después de más de diez años de presencia militar extranjera. Afganistán, ¿para qué? ¿Y hasta cuándo? Se preguntan muchos de los militares estos días destacados en el país, el personal extranjero, sobre todo porque no los quieren, les tiran piedras, les insultan, agresiones físicas. Estas preguntas las quiero dirigir también a mis invitadas hoy, que son Martina Sabra, experta en el Islam, trabaja como periodista y se ha especializado sobre todo en el norte de África, así como Oriente Medio, y la política de seguridad de Afganistán. Bente Schella, politóloga especializada en Oriente Medio, vivió en Damasco y del 2008 al 2010 en Kabul, donde dirigió la Fundación Heinrich Böll. Y Shikiba Babori, periodista afgana, nacida en Kabul, trabaja como etnóloga y periodista en Colonia, ha viajado en numerosas ocasiones a Afganistán y ha vuelto con más de un reportaje en La Maleta. En 2004 dirigió un curso de formación para periodistas afganos en Herat y desde el 2006 dirige Kalima, una red de periodistas que promueven el diálogo entre culturas. Bienvenidas a todos. Pues ya recibe un nombre, ¿no?, la crisis de los Coranes y quiero quizás comenzar con la experta en el Islam y preguntarle ¿qué significa realmente la quema del libro sagrado para los musulmanes en el Islam? Pues es muy grave porque el Corán no es solamente un libro sagrado, o sea que para los musulmanes creyentes no es solamente un libro, una escritura, es la revelación, o sea que teológicamente dicho, el Corán equivale, en el Islam equivale a lo que es el Cristo en la religión cristiana. Y todos los musulmanes normalmente hacen un esfuerzo para tener por lo menos unos cuantos conocimientos del árabe, porque se supone que la revelación, el Corán, ha sido en árabe. Y entonces esto es una violación muy, muy grave de los sentimientos religiosos de los musulmanes. Hay que decir también, sin embargo, que también en este caso yo pienso lo que es grave es la falta de formación o la falta de sensibilidad. No ha sido la última, la primera vez que se da un problema tal. Y yo me pregunto por qué no se invierte un poco más en la formación de los soldados americanos que están en la zona desde hace más de diez años. y por qué se repiten estos acontecimientos cada dos por tres. Esto también, pues, punto de interrogación. Sí, interrogación. Hemos visto que el saldo son más de 30 muertos, más de 200 heridos en una semana. Pero los estadounidenses, de hecho, Barack Obama han salido a pedir disculpas. Dicen que entienden que los afganos se sientan ofendidos por estos hechos. Pero la pregunta que nos hacemos todos, yo creo, es realmente para tanto. Estas disculpas que vienen no tienen ningún valor para los afganos porque estas disculpas vienen siempre cuando pasa algo muy grave ahí. Si están los ayuntamientos de noche donde deportan a la gente, que las familiares no saben dónde se queda la gente. o si están los miles de los muertos civiles que declaran después como daños colaterales, gracias, los daños colaterales. Y después vino siempre un perdón, una disculpa. Y eso es solamente una palabra para ellos que no significa nada. Están los afganos por un lado, están los talibán por otro, que aprovechan un poco la situación alentando a los guerrilleros y alentando a los afganos en general a atacar a los occidentales. ¿Están aprovechándose de esta situación una vez más? Sí, claro, eso es evidente, que los talibanes se aprovechan de la situación, pero como lo entiendo yo también, el gobierno afgano se aprovecha de eso porque toda la desatisfacción que se ve en las protestas es contra la comunidad internacional y eso es muy cómodo para el gobierno que quiere tener la simpatía de la población y entonces me parece que el gobierno tampoco ha dicho mucho para calmar la situación. Por buena suerte, las autoridades religiosas, a mí me parece que han hecho algo en ese sentido, han dicho a la gente en las mezquitas, en las oraciones del viernes, que se calmen y que protesten, pero no de un modo violento. Si no hubieran hecho eso, me parece que hubiera sido una situación bastante más grave, pero el gobierno afgano está bastante silencioso sobre esos acontecimientos. De hecho, silencioso, pero por otro lado, las revueltas realmente están siendo intensas. ¿A usted como afgana le sorprende la intensidad de estas revueltas? No, por un lado no, porque como Martina lo ha dicho también, porque se puede ver antes lo que va a pasar, porque me sorprende más el contamiento de los americanos, porque después de casi 12 años ahí no saben cómo tratar en estos países que la gente está tan religiosa. Esto me sorprende mucho más. Y además, pero estos institutos también enseñan que lejos estamos todavía de manera que la gente, los americanos, lo sabrán cómo tratar ahí. Y además, como dices tú también, que hay, claro, gente religiosa, por el menos, que han entendido un poco calmar a la gente, a la población que está por la calle, pero hay en el Parlamento y en el gobierno afgano también los islamistas que aprovechan mucho de esta situación. por eso para la gente es muy difícil. Por un lado, están indijados por la situación, pero por el otro lado, tampoco, ya saben también que la gente tiene, lo aprovechan, los islamistas lo aprovechan y tienen sangre en sus manos y tampoco quieren ayudar a ellos. Es difícil, que el país está un poco dividido. Y son hechos que no son nuevos, son hechos que no deberían sorprender a nadie, tenemos antecedentes, seguramente recordarán las caricaturas de Mahoma que realmente generaron toda una ola de protestas en la vecina Dinamarca, lo que para unos es libertad de expresión, libertad de prensa, para otros es una humillación o sencillamente un insulto. Veamos algunos ejemplos parecidos. Otros incidentes con el Corán fueron ya motivo de indignación en el pasado. Los detenidos en el campo de Guantánamo acusaron repetidamente a las fuerzas estadounidenses de ultrajar el Corán. En 2005, una investigación del Pentágono confirmó cinco casos de maltrato del libro sagrado. Ese mismo año estallaron nuevas protestas tras la publicación de caricaturas satíricas del profeta Mahoma en un diario danés. La violencia renació cuando las imágenes volvieron a imprimirse en medios de países occidentales. La comunidad musulmana internacional reaccionó indignada a esta blasfemia. Las actividades del fundamentalista cristiano estadounidense Terry Jones provocaron un rechazo. Se retractó de sus amenazas de quemar el Corán en 2010 y después promovió una quema simbólica. En Afganistán la ira se ha vuelto mortal. Once personas murieron en Mazar y Sharif en una marcha contra una fortificación estadounidense. Y volvemos con la experta en el Islam Martina Sabra. ¿Vemos una creciente islamofobia en el mundo en estos momentos a la luz de estos ejemplos? Sí, pienso que sí que hay una islamofobia pero al mismo tiempo también siempre hay que constatar también que esa islamofobia también tiene una razón que es miedo. O sea, que hay un miedo pues los atentados del 2001 han sido reales. El terrorismo, el fundamentalismo, la violencia islamista hoy en día de Al-Qaeda es real. O sea, que hay una amenaza real, hay un miedo real que existe pero también eso se ha convertido en islamofobia. Y a mí me parece que el problema está de un lado por un lado en la islamofobia pero hay también una cosa que yo no entiendo que no me cabe en la cabeza. la libertad de expresión es una cosa muy importante es sagrada para mí es sagrada y yo misma no soy religiosa o sea que lo admito pero vamos que también a mí me parece que hay una gente que hay una cierta franja de los periodistas gente que trabaja que trabaja en los medios de comunicación en occidente que tiene ganas les gusta provocar y cada dos por tres sacan la provocación y puede ser aún más o sea que no es solamente el gusto de provocar sino también hay un interés económico o sea que sacas una caricatura hace escándalo y pues alza la tirada claro aumenta la tirada de tu publicación te haces conocido no sé si va hasta tal grado pero vamos que a mí me parece que también hay este hay ese aspecto hay un aspecto económico en todo esto pero también hay un aspecto de provocación y no lo entiendo o sea que hay muchas cosas puedo hacer caricaturas sobre muchas cosas y por qué siempre el islam no me cabe en la cabeza sobre todo cuando vemos el efecto o las consecuencias que tiene por ejemplo en estas protestas y en estas muertes en Afganistán los que salen a la calle a protestar realmente ven en la presencia de tropas extranjeras más bien una suerte de ocupación y muchos analistas ven en estos momentos Afganistán al borde de una guerra civil ¿lo ve también usted así como afgana? Sí pero en Afganistán todo está posible por un lado pero por otro lado también que es esta discusión de guerra civil es también una pregunta una cuestión para los países alrededor de Afganistán porque solo Afganistán no puede decidir si habrá una guerra civil o no este también sobre todo el Pakistán tiene un gran papel en esta cosa la gente de Afganistán misma la gente con ellos que aburrió están harta de la guerra por un lado así que si hablas así por las calles con la gente no tienes la sensación que la gente quiere una guerra civil pero la gente que tienen ideas y quieren aprovechar de la situación a lo mejor que para ellos sería más fácil si habrá una guerra civil una guerra civil o para evitar eso se está intentando negociar en estos momentos de hecho con los talibán perfilando ya ese nuevo gobierno ese gobierno de transición que habrá una vez que se marchen las tropas extranjeras y si esa negociación con los talibán es inevitable como dicen todos los analistas los observadores políticos la pregunta es por qué no se comenzó antes a negociar con los talibán por ejemplo en el 2001 en la conferencia de Bonn por qué no se comenzó mucho antes ha sido un error marginalizarlos de un modo que no tenían ninguna posibilidad de participar en el sistema legal político y lo hemos reconocido muy tarde hemos instalado un gobierno con amigos del oeste y eso es el problema más grave que tenemos hoy día pero ahora una gran parte del miedo de la población no es solamente que va a salir de las negociaciones con los talibanes pero el problema que tenemos desde hace dos o tres años es que el gobierno afgano cada mes hace una concesión que no se ha pedido cada día hacen un paso más en dirección de los talibanes antes que las negociaciones sean abiertos han tenido esos intentos de establecer una ley como vestirse en las bodas han tenido solamente la semana pasada ese orden del ministerio de cultura que las presentadoras en la televisión tienen que llevar el velo islámico etcétera los talibanes no lo han pedido sino el gobierno lo hace voluntariamente y ya mucha gente tiene el miedo que ni siquiera el gobierno que tienen ahora quiere proteger los derechos humanos o los derechos de las mujeres sino ya está paulatinamente acercándose a las posiciones talibanes significa eso que estamos ante una misión fracasada quiero decir después de diez años de inversión económica ingente realmente más de diez años de presencia militar de muchas organizaciones en afganistán estamos volviendo prácticamente a la situación del 2001 ¿se consideraría esta misión fracasada como venías diciendo? no diría fracasada porque hay algunas cosas que se han conseguido no se puede negar ni siquiera la gente más crítica dice que todo ha sido un fracaso pero muchas muchas cosas que se han conseguido no es seguro de que van a permanecer cuando las tropas se van y cuando el apoyo internacional se va porque las tropas son solamente las primeras que se van a ir y después cuando no todo el mundo mira que está pasando en afganistán todo el apoyo también va a desaugmentar va a retrocederse sí y entonces no sabemos hoy que vamos a tener en el futuro de lo que hemos conseguido esto es del punto de vista de los observadores de los agentes internacionales pero y los afganos ¿qué es lo que quieren los afganos? ¿quieren la paz a cualquier precio incluso negociando con los talibán y aceptando todo este tipo de retrocesos en los derechos de la mujer por ejemplo que ponía Venezuela como ejemplo ¿qué es lo que quieren los afganos? quiero claro por el primer paso quieren paz la gente del país quiere nada más que paz tienen una seguridad quieren un trabajo quieren alimentar a sus familias quieren cosas que todo el mundo todo el mundo lo quiere pero la pregunta es si lo pueden conseguir esta cosa porque si van a salir las tropas extranjeros no saben lo que va a pasar en Afganistán y por mi gusto y también esa es la idea el pienso de la gente en Afganistán que tampoco las tropas extranjeros pueden salir ahora porque han venido con una intención ayudar a la gente y acompañarles más o menos en la calle de democracia pero este trabajo todavía no han conseguido entonces no pueden irse no pueden salir antes conseguir este paso no pueden marcharse pero de hecho se habla incluso de la posibilidad de que adelanten la marcha el repliegue a la luz de lo que está pasando en estos momentos ¿tendría sentido un repliegue o querías añadir algo a lo que ha dicho Shikiba? Sí porque el segundo problema es que cuando las tropas se van continúa el miedo de los vecinos porque hay mucha gente que está contra las tropas que lo considera como una ocupación al mismo tiempo tiene el miedo de que cuando no hay ningún ejército extranjero en Afganistán Irán Pakistán y los demás se van a aprovechar de eso y tomar influencia más grave en Afganistán es otro miedo lo veo completamente real la población el miedo a la marcha de las tropas internacionales entonces tendría sentido un repliegue incluso adelantado porque en principio las tropas de la ISAF tienen pensado marcharse el 31 de diciembre del 2014 ya hay un traspaso de poder y de competencias a las autoridades locales un traspaso progresivo pero las últimas tropas se marcharán a finales del 2014 ¿tendría sentido entonces un repliegue de las tropas incluso adelantándose medio año un año ¿tendría sentido por lo que decís? No, no No pienso porque no cambia la situación fundamental pues se estaba hablando en estos días pienso que ayer o hasta hoy de un repliegue o de una retirada un poco anticipada de Talocant por ejemplo pero no cambia la situación o digamos la imagen global o sea que será la misma yo pues no soy el terreno como 20 y como Shakiba pero a mí me parece que pues será lo mejor que ese plano que se realice como previsto es lo más lógico y que haya una transición como prevista no pienso que haya alternativa a esto Antes de entrar a hablar de los talibán y de ver un poco más la figura de los guerrilleros en estos últimos años me gustaría que echáramos un vistazo también a la figura de Hamid Karzai del presidente que desde el punto de vista de la oposición es una marioneta de Washington es un personaje corrupto al mando de un gobierno corrupto que se queda el dinero de la ayuda internacional en los bolsillos y no llega a la población pero quiere pasar a la historia como un pacificador realmente no se va a presentar eso sí a la reelección en el 2014 ¿qué significa para vosotras la figura de Karzai? ¿realmente va a conseguir pasar a la historia como un personaje pacificador o más bien como un personaje sombrío? 20 me parece que es una situación para él que es muy difícil porque no puede ganar no va a llegar a establecer el paz hay tantos actores en Afganistán que tienen sus intereses aunque habrá negociaciones con los talibán hay muchas milicias que van por su cuenta y por eso a mí me parece un trabajo muy difícil que tiene él y es entre todas las sillas pues ya que estabas hablando de los talibán vamos a echar un vistazo concreto a estos guerrilleros que están también cansados de 30 años de guerra están cansados de estar siempre al abismo de la guerra civil están deseando salir probablemente también del exilio volver a casa han fortalecido realmente sus posiciones pero no están interesados tampoco en un vacío de poder en Afganistán no están interesados en un país aislado internacionalmente veamos donde se encuentran realmente los guerrilleros talibán en estos momentos los talibanes están intentando capitalizar la rabia desatada por el escándalo de la quema de Coranes el lunes un carro bomba explotaba en el aeropuerto de Jalalabad los talibanes reivindicaron este acto como venganza 11 años después de la invasión estadounidense los militantes islamistas siguen teniendo un notable poder en Afganistán la salida de las tropas comandadas por la OTAN deberá completarse a finales de 2014 conseguirán los talibanes anular los progresos realizados durante la última década el presidente afgano Hamid Karzai ha obtenido el apoyo de la loya Yirga para negociar en secreto con algunos sectores talibanes pero este proceso está atascado muchos afganos temen que en estas negociaciones se hagan concesiones que impliquen un recorte de libertades por ejemplo para las mujeres La pregunta entonces es por qué negocian los talibán porque no esperan sencillamente la marcha de Estados Unidos de las tropas de la ISAF y se hacen directamente con el control del poder Pues yo supongo que básicamente están haciendo exactamente eso esperando a que se vayan todos y entonces tomar el poder o tomar lo que quieran pero es una cuestión de honor también ahora prueban lo que pueden conseguir en negociaciones y entonces hay algunas negociaciones pero no se sabe muy bien de lo que va no es transparente no es público lo que hacen y entonces eso lo que hace es aumentar la inseguridad en la población afgana porque tiene la impresión que todo el mundo lo está haciendo de modo secreto y después se va a presentar a los ciudadanos sin que puedan tener influencia en las negociaciones y luego además están los exiliados en Pakistán los líderes sobre todo y los que ejecutan las órdenes sobre el terreno en Afganistán los talibanes que hay en Afganistán que se juegan realmente la vida entonces hay un distanciamiento mayor cada vez entre ambos entre los que están en Pakistán y los que están en Afganistán Sí, entre los líderes de los talibán y los que están comandantes en Afganistán también porque la estrategia de los Estados Unidos de matar a personas especiales ha tenido éxito el nivel de comandantes ha disminuido ha disminuido gravemente y eso es un problema porque en Pakistán tenemos los líderes grandes y ellos dan órdenes a los comandantes y los comandantes los pasan a la gente de más y ahora cuando no hay comandantes esa hierarquía no funciona y entonces tenemos un problema podemos negociar con los unos pero no es seguro que los que se negocia se va a realizar en el terreno Y lo que está claro es que todos en un sitio y en otro deben estar cansados de tanta guerra lo que decíamos tres décadas ya de guerra bien para unos bien para otros no están cansados no están deseando muchos de ellos viven de hecho en campos de refugiados en Pakistán en campos con malaria en situaciones realmente terribles no están deseando que se acabe ya todo esto Claro que sí pero también con la pregunta antes ¿quién son los talibanes? Es también una pregunta muy grande porque también de la gente de los refugios que viven ahí que son pasto de llama para estos grupos también porque ellos muchos de ellos le dan una perspectiva una posibilidad para hacer algo y sería muy bien y lo más importante para todo el Afganistán no solamente para los refugios que están viviendo en Pakistán que habrá algo para que ellos para que ellos tienen tienen un futuro para que ellos tengan una una perspectiva algo para trabajar donde lo que he dicho también antes donde que pueden trabajar y alimentar a sus familias esto es lo que quiere la gente y si no tienen mucha gente no puede tampoco hacerlo por la seguridad y los talibanes o otros grupos islamistas le dan la posibilidad le dan a ellos la seguridad para ir de un lugar al otro lugar hasta estas cosas entonces claro y la mayoría de la gente también en Afganistán viviendo son jóvenes que tienen 16, 17 años y sería tan importante dar a ellos una perspectiva lo que falta es eso pero hay una cosa pues eso no se decide únicamente claro que la gente está cansada está cansada de tanta guerra desde hace mucho tiempo ya desde hace años no es nuevo pero el problema está también en que hay una contradicción fundamental o sea que el futuro de esta región no se decide en la región misma se decide en Arabia Saudita por ejemplo y hay una contradicción fundamental que reside en el hecho de que Arabia Saudita es un aliado contra Irán muy importante en esta zona en esa región pero Arabia Saudita al mismo tiempo está apoyando muchísimos islamistas y entre ellos los talibán está apoyando los que están apoyando los talibán en Pakistán está apoyando también una parte de Qaeda no será el régimen saudí pero son gente de bien gente que tiene dinero y que son de Arabia Saudita o sea que ahí hay una contradicción fundamental y a mí me parece que ahora estamos viendo también los resultados de una política porque desde el principio desde el principio de esta intervención las tareas o digamos los objetivos de la intervención no estaban muy claros no los habían definido muy claramente y se decía siempre desde el principio que queréis una intervención militar o ayudar o apoyar la reconstrucción de un país si queréis realmente reconstruir Afganistán habrá falta pues habrán falta muchos más soldados mucho más dinero mucho más esfuerzo y el ISAF pues ha ido ha sido aumentado poco a poco poco a poco con el tiempo pero no desde el principio o sea que ha sido una política de paso a paso mal hecha también y ahora estamos viendo los resultados y no son muy no soy muy optimista para los afganos es una pena volvemos entonces a la pregunta de antes si es una misión fracasada quiero decir en el 2001 Bush se decide invadir Afganistán en el 2003 invade Irak Afganistán siempre se ha visto como la guerra buena es la guerra en la que participan casi una cincuentena de países con cientos de miles de soldados ahora se habla de un posible repliegue un repliegue antes de tiempo pero Obama el sucesor de Bush parece como que esté haciendo las maletas como que quiera precipitar realmente la vuelta de sus soldados también porque tiene elecciones a la vuelta de la esquina entonces volvemos a la pregunta de antes es una misión fracasada de que han servido estos 10 años de intervención militar en Afganistán como he dicho antes si que se han conseguido algunas cosas especialmente una cosa que he notado mucho en hablar con gente en Afganistán es que la posibilidad de tener educación y que mucha gente lo quiere y tenemos muchos casos en los que los talibanes ya no queman escuelas ni prohíben a la población de atender escuelas porque han notado que en la población hay el deseo muy grande de tenerlo y por ejemplo eso me da un poco de esperanza que no todo se va a perder que el sistema que vamos a tener después quizá no va a estar como lo queríamos al principio ni como lo quieren los afganos o la mayoría de la población pero que estaría un sistema un poco mejorado y con más perspectiva para la gente como has dicho que hay mucha gente tan joven en el país el punto de formación es muy importante para que el país tiene un futuro en el que hay economía en el que hay educación en el que puede tener algunas cosas sostenibles y espero que eso lo hemos conseguido y antes ponías precisamente el ejemplo de las mujeres que aparecen en televisión que ahora vuelven a aparecer sin maquillaje tienen que portar el hijab el velo islámico es una concesión a los talibán y es eso lo que espera a las mujeres cuando vuelvan los talibán al poder pero eso todavía no se ha conseguido el ministerio ha dado el orden pero hemos visto en casos anteriores que había protestas tan graves que al final no se han cumplido pero como es la manera de llevar el velo la manera islámica como es eso porque en Afganistán la gente tradicionalmente lo llevan totalmente diferente que la gente en islam o en otros países islámicos entonces dicen también cosas que la gente en la publicidad no sabe que quieren porque no hay una manera islámica que toda la gente lo llevan igual esto no hay pues dejemos entonces el velo a un lado que quizás es un punto más bien anecdótico pero el papel de las mujeres en Afganistán es un hecho que el analfabetismo creo que asciende casi al 90% entre las mujeres el papel de la mujer en Afganistán está igual que hace 10 años peor o qué es lo que les espera a las mujeres cuando se vayan las tropas internacionales y vuelvan los talibán al poder claro que es mejor que antes de 10 años porque antes de 10 años estaban todavía la era de los talibanes en Afganistán y que no podían hacer nada estaban en casa y no podían salir ni ir al médico ni ir al trabajo nada que estaban no existaban no existían no existían pero ahora claro que es mejor porque hay mujeres también en las oficinas en las cosas oficiales en el parlamento hasta y hay un derecho de las mujeres que está fijado en la ley antes estas cosas en la época de talibanes estas no habían no existían entonces mejor pero ahora otra vez que la gente que sale ahora que las mujeres que salen ahora toda la gente que son más tradicionales y los islamistas piensan que claro que son fuera de la casa por los extranjeros que están aquí entonces si los extranjeros se van va a cambiar también el papel de esas mujeres porque no es no quiere la gente ahí que sus mujeres salen de la casa de la mayoría no hay claro que hay afganos que están más libres y piensan diferente pero la mayoría no entonces que había también estos accidentes con la con la con el ácido con el ácido de los rostros que han hecho también a las mujeres entonces que están las mujeres tienen miedo de salir y ahora están también escuchando que los extranjeros quieren salir no saben cómo qué hacer entonces volvamos a los objetivos de la misión a la salida esa de las tropas extranjeras uno de los objetivos decías que los objetivos no habían quedado tan claros al principio de la CISAF unos objetivos un tanto ambiguos lo que sí está claro es que no se ha hablado de guerra por ejemplo exactamente y cuando es un escenario bélico claro la idea es que quede un cuerpo de 300.000 soldados o personal de seguridad que sean capaces de velar por la construcción de escuelas de infraestructuras por levantar al país y sobre todo por velar por la seguridad de los habitantes ¿creéis que serán capaces los afganos de llevar esta misión adelante una vez que se marchen las tropas internacionales Martina? Yo pienso que será muy difícil porque se juegan muchos intereses intereses regionales intereses geoestratégicos y quizás de base a los intereses en Afganistán y es una sociedad todavía con muchísimas contradicciones una sociedad pues que también económicamente está basada en gran parte sobre una economía que no es nada transparente la economía de la droga y a mí me parece que será muy difícil o sea que yo conclusión que no es un fracaso total porque se han abierto muchas puertas y durante 10 años mucha gente en Afganistán ha vivido mejor que en los 10 años antes anteriores han vivido mucho mejor durante una época y esto ya es algo pero esto lo que se ha conseguido se puede conservar o no a donde Irán después del repliegue pues eso es muy difícil y se juegan tantos intereses estratégicos económicos los pipelines India Pakistán Irán es muy difícil sí es muy difícil hacer así un prognóstico dar un prognóstico pero el mío es más bien un poco pesimista y ya que mencionabas Pakistán creo que es muy importante que ya lo habíamos empezado a hablar antes el papel de los países vecinos Pakistán se considera el santuario de los talibán hasta el punto de que muchos se preguntan si existirían los talibán si no existiera Pakistán existirían no se puede dar una respuesta a eso pienso porque la mayoría de los valores de los talibán todo lo que es no que no es violencia todo lo que es solamente conservador sí que tiene mucha mucha repercusión en grandes partes de la población que tampoco quieren todo lo que es del oeste que tampoco quieren un estado muy moderno la mayoría quiere vivir en paz y piensa que valores conservadores son una garantía para eso y pienso que ese lado de los talibán sí que tiene mucho apoyo en la población pero la cuestión es si los talibanes estuviesen lo mismo de violento y tenían armas y tenían tantos refugios si Pakistán no les sostenía eso no lo tuviesen me parece pero es una diferencia gradual que eso sería en realidad el desarrollo en Pakistán preocupa a muchos países en la zona también preocupa mucho a la India la India sí que es un socio un aliado de Afganistán hemos visto de hecho como la India y Afganistán han firmado acuerdos estratégicos de desarrollo la India invierte mucho dinero en Afganistán supongo que la India está interesado en un Afganistán estable que también mirará con preocupación quizás la marcha de las tropas extranjeras de Afganistán cómo es la posición de la India en estos momentos pues es difícil decirlo yo diría que los que deciden no son la India al final al fin y al cabo el poder decisivo en la región y en mi opinión también el conflicto decisivo que es más importante para Afganistán en mi opinión al fin y al cabo es entre Arabia Saudita e Irán porque Arabia Saudita tiene muchísimo dinero en comparación con el nombre de habitantes y es un país muy rico y que está exportando si pues podemos decirlo así terrorismo entonces a mí me parece que la llave del conflicto para solucionar los conflictos en la zona hasta en Afganistán está mucho más en las manos de Arabia Saudita que en las manos de India India sí juega un papel muy importante claro y el conflicto entre Pakistán e India también pero vamos no sé si quizás si estamos de acuerdo sobre esto pero y ya que mencionabas Irán un país eminentemente chií Afganistán un país eminentemente suní Irán ahora mismo a las puertas quizás de un conflicto con Israel ¿qué papel puede puede desempeñar en las negociaciones y en el traspaso de poder en Afganistán? sí bueno eso también o está demasiado centrado porque si pues hay un conflicto lo que lo que se está jugando es la hegemonía en la región y los los dos grandes poderes son Arabia Saudita y Irán que pues que están en un conflicto sobre esto y permanente entonces una cosa muy importante para ayudar a los afganos a largo plazo pienso yo sería una volver a diseñar volver a pensar la política de de la alianza con Arabia Saudita esta alianza casi sin condiciones incondicional ¿no? yo pienso que una llave para muchos conflictos en la zona en esa región está en eso en la alianza entre occidente y Arabia Saudita y para eso hace falta un poder en Afganistán también que sea fuerte que sea capaz de llevar adelante esas negociaciones y de negociar y hablar con sus vecinos pero Afganistán ya lo comentábamos antes es una economía débil y es un gobierno débil ¿no? o sea es una combinación realmente fatal sí hay mucho dinero pero no hay estado de derecho o sea que todo lo que es instituciones es muy flojo es muy frágil y es muy difícil también de reforzarlo por el carácter de economía que tiene o sea que hay muchas estructuras pues que están allí y es muy difícil cambiarlas porque están liadas a muchísimo dinero o sea que en Afganistán hay mucho dinero porque está la droga ¿no? es como casi el petróleo ¿no? y es muy difícil cambiar este tipo de estructuras porque se juegan intereses enormes individuales que no son colectivos y estamos viendo realmente hemos hecho varias veces ya un balance un poco de lo que ha sido la misión estos últimos 10 años a mí me interesaría aparte de la teoría como las personas que habéis vivido en el terreno como habéis visto el tema de la seguridad si realmente en esos 10 años se ha visto una extensión al principio y un empeoramiento en la seguridad al final ¿cómo ha sido? Sí, yo pienso que hasta el 2006 quizá había progreso y había en gran parte del país una situación poco a poco mejorando pero después ha deteriorado y eso en general quizá no en Bamián quizá no en el centro de Afganistán pero en el sur en el norte en Kabul en el este todos los lugares ahora son más inseguros que desde hace unos 4 o 5 años y es un problema muy grande porque para paz para hacer un plan de la vida para todos se necesita seguridad pero las autoridades afganas no son capaces de mantener seguridad no son capaces de conseguir seguridad porque falta la lealtad al gobierno se sabe que el gobierno no va a apoyar las fuerzas de seguridad así que las fuerzas de seguridad hacen lo que pueden sin arriesgarse la vida sin meterse con autoridades locales y por eso no vamos a conseguir la seguridad del centro ni siquiera de los márgenes del país lealtad lealtad por un lado breve respuesta porque se nos acaba el tiempo Martina que condiciones hacen falta o harían falta desde tu punto de vista para un traspaso de poder pacífico y con éxito o cierto éxito hablando en política en términos políticos que condiciones deberían cumplirse pues hay que dar garantías a la sociedad civil y hay que hay que tener bien claro que Afganistán necesitará ayuda durante mucho tiempo y sobre todo en cuanto a todo lo que se refiere al Estado de Derecho la construcción de un Estado de Derecho en Afganistán esto será un tema que necesitará mucha ayuda apoyo dinero y sacrificio Shikiba Sí lo mismo lo que dices tú Martina y después también las cosas de economía y de la seguridad para la gente en el país sería muy importante Pues la comunidad internacional está haciendo las maletas está a punto de marcharse y con ellos desde luego no se van a marchar los problemas los afganos quieren paz ya lo hemos escuchado en este programa quieren paz casi a cualquier precio quiero dar las gracias a mis contertulias una ronda de mujeres por acompañarme hoy y gracias sobre todo a ustedes por seguirnos aquí en Cuadriga y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!